Dumb ways to die, so many dumb ways to die Soy predecible, lo sé A estas alturas ustedes también deben saber que cuando voy directo al grano en una reseña Es porque la película en cuestión es una maravilla o una porquería El especialista, La Resurrección, es mierda Os podéis ir en paz, la reseña ha terminado So many dumb ways to die Para todos aquellos que sientan un gusto enfermizo en verme sufrir No se vayan, trataré de justificar mi juicio Ay, por cierto, de nada, malditos enfermos En el especialista, La Resurrección, veremos el regreso del personaje de Jason Statham Cuyo nombre no voy a tomarme la molestia de buscar Jason Statham interpreta a un asesino retirado que es obligado a volver a su vida criminal Cuando un enemigo de su pasado secuestra a una mujer con la que Statham ha cruzado un par De palabras y que supuestamente debemos creer que es el amor de su vida Ahora Statham deberá orquestar una serie de asesinatos y de paso buscar vengarse del wey que lo está chantajeando La película comienza con una buena, muy buena secuencia de acción que me hizo recordar los ridículos escapes de la muerte noventeros del 007 Ya saben, esa época en el que el héroe podía darse el lujo de escupir directamente en el ojo de Sir Isaac Newton y las leyes de la física Siempre y cuando consiguieramos a cambio una divertida secuencia de acción La escena inicial no pierde el tiempo y va directamente a la acción Prometiéndonos una estúpida, en un buen sentido, película de acción Pero en cuanto el humo se disipa, el resto del filme nos deja ver que sufre de estupidez No de esa en la que te emborrachas y ríes por cualquier cosa con tus amigos Sino sufre del tipo de daño cerebral que te hace invitar políticos racistas a cagar en la mesa de tu casa La película nos da una subtrama romántica tan mortalmente idiota Que haría sentir orgullosa a Stephanie Meyer No tengo ningún problema en arruinarles esa trama Así que ahí les va, Jason Statham se topa con Jessica Alba Cuyo nombre del personaje que interpreta tampoco me importa un carajo Y rápidamente se da cuenta de que es una trampa de su enemigo Quien ha mandado a Alba para seducirlo y después chantajearlo Statham, a pesar de que sabe que todo es un chantaje Pasa un par de minutos con Jessica Alba y decide que es el amor de su vida Sé que estamos hablando de Jessica, mujer de mis sueños Alba Pero aún así la situación es imposible de creer Sobre todo por la mala actuación de Alba Quien tiene de buena actriz lo que yo de millonario playboy filántropo Todo esto no sería ningún problema si el tono de la cinta fuera diferente No hay nada de malo en ser una película estúpida Siempre y cuando se esté consciente de ello Y no temas llegar a extremos ridículos con tal de dar una historia divertida Si no me creen pregúntenle a las películas de Rápido y Furioso Pero el especialista se toma muy en serio a sí mismo Queriendo ser algo más que una simple película de acción Y en el intento no consigue ni siquiera eso Como siempre, en gusto se rompen géneros Pero creo que universalmente, si una película te da sueño Y te hace checar tu reloj cada 3 minutos para ver qué tanto falta para que se acabe Es una mala película Pongámoslo así, el especialista La Resurrección Es una película de balazos que hace aburridas las balaceras Que si tengo algo bueno que decir sobre el filme Sí, todas las secuencias de acción que valen la pena están en el thriller Así que mejor vean eso y ahorren tiempo y dinero El único reconocimiento que puedo darle a el especialista La Resurrección Es que ha logrado destronar a Dioses de Egipto como la peor película del 2016 Y lo que sea de cada quien, eso es algo que yo creí que era imposible de lograr El especialista La Resurrección 0 de 5 Ofensivamente mala Ligeramente mejor que Ahogarte en tu propia bilis Peor que Arrojen una piedra a un puesto de películas piratas Caiga en la película que caiga, va a ser mejor que esto So many dumb, so many dumb ways to die